¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Bueno, no nos cuento Dos veces, dos o tres cari Me ganó el deseo de que fueras mío Hubo coqueteo ¿Y fue yo que hacía? No te contaron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue común Si andaba borracha Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno Y al final de cuentas No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos Dos o tres cari Me ganó el deseo de que fueras mío Hubo coqueteo ¿Y fue yo que hacía? ¿Y fue yo que hacía? No te contaron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue común Si andaba borracha Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno Eso fue común Es un poco Eso fue común Pero hasta ahora Y al final de cuentas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!